... ...séptima edición, sabéis que nacimos con vocación de continuidad... ...y lo que pretendemos pues es eso, reconocer el trabajo de las empresas... ...el valor que aportan a la ciudad y bueno, pues reconocer que sin sociedad no hay empresas... ...y que al final son ellas las que crean empleo, las que crean riqueza... ...y a las que nosotros pretendemos pues homenajear... ...es verdad que los premios recaen sobre cuatro todos los años... ...pero al final lo que nosotros pretendemos es que sea un homenaje... ...a todo el tejido empresarial de la ciudad. Este año el jurado ha tenido bien que el premio a la empresa comercial... ...sea para Felicidad Perea, el premio industria para la sociedad cooperativa San Agustín... ...el premio a la trayectoria empresarial para Panadería Leonardo... ...y el premio especial del jurado para Caja Rural de Jaén. Hemos tratado de, como todos los años, de tocar todos los segmentos... ...y valorar a aquellos que han destacado y a aquellos que nos gusta... ...que sepan que los homenajeamos durante este año... ...y que sean una representación de todo el tejido productivo de nuestra ciudad... ...y año tras año vamos a seguir igual. Gracias. 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 Gracias.